¿Y cómo me vas a recoger si estabas trabajando? Porque yo ya me la vi. Pues le hubieras dicho, si yo no estoy hablando contigo, yo estoy hablando con mi hermano. Torta de lengua. Come, Kevin. ¿Te dejaste tu teléfono si venías hablando? Esa es la mía, la otra era la tuya, ¿dónde está el gator? ¿Quieres que te marque para que encontres el teléfono? Sí, pero si te quedas listo, tú estás listo. ¿Qué pasa, Kevin?